Co Pepe ¿Qué le dice, compa? ¿Cómo anda? ¿Que ya esta? Veamos el modo, ha 어디 en el que esta compramos Pero está cabrón todo el pedo aquí. ¿Hay mucha gente? ¡Para que algún! Si saben cómo se ponen Para que le andan buscando No la tienen tan pelada Los que lo andan provocando El que lo busca lo encuentra Y no se la anda acabando Con un whisky en la mano A bordo de un yatecito El trébol siempre al pendiente Veta por un ladito Accionan al menos ruido Aunque los vean seriecitos ¡Ahí le va mi compa Tiger! ¡Fierro para Cancún, viejo! Su compa Mario Fechorro Delgado ¡Sienta la orden! J.R. y la que grande Le brinda apoyo del cielo He visto cuánto lo extraña Se fue en su mero apogeo El día que vuelva a mirarlo Va a estar bueno el cotorreo Con el güero de la S Están cien palgas que sea Donde la pinten la borra Así nomás pa' que vean Aunque es un hombre tranquilo Ya nadie lo pisotea Aficionado al deporte Y el box para ser precisos Los golpes que da la vida Él los convirtió en oficio No se equivoque el destino Va pa' arriba el edificio Estrabies hoy no lo niega Admirador de las minas Pero por más deslumbrantes A esta fiera no dominan Las cosas pero es consciente De que perder no es su línea Las marcas no hacen al hombre Pero la paz a alguien se importa Como te miran te tratan El brillo a la gente atonta Por eso el viejo la invierte Sin miedo al éxito compa Tatuajes como amuleto Tienen diferentes lados Aunque no lo entenderían Tienen su significado Una raya más pa'l tigre Es otro sueño logramos Claro que sí viejón Ahí le caigo en caliente De una vez Ahí le voy A huevo